Fuego Fuego Vomitado por metrallas Miedo Fabricado por sus dueños Oh no Oh no Oh no No hay clínico 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 Que no me deja estar Ni sentirme vivo Sentirme vivo Oh 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 No hay clínico 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 Pero hay clínico No hay clínico No hay clínico Put some jungle beat in your mind baby And you will pay all your bills with no cash Put some jungle beat in your mind baby Put some jungle beat in your mind Put some jungle beat in your mind baby Oh yes